Yo soy Sofía del canal, pues las aventuras de Sofía Valentina y hoy estoy súper, súper, súper emocionada porque hoy me trajeron un nuevo juguetito que se llama, bueno, la sorpresa Bueno, aquí está el manual, vean, 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 se lo pese el resto Y sí, es de Nenucra Manitas Traviesas Yo que está muy de moda, pues lo compré y pues bueno, vamos a hacer escenas como, o sea, las bebés, este, hacen travesas Entonces vamos pues allá, entonces las voy a colocar aquí No, yo creo que, mejor, a ver dónde tengan una mejor vista Mejor vamos a buscar algo ¿Ahí les gusta? ¿Ahí se ve bien? ¿O ahí? ¿Ahí? ¿Ahí se ve bien? ¿Ahí? ¿Sí? No, es cosa de la pelota Veamos, bueno, la tendré aquí ahora Miren, acá tengo un yokai Bueno, pues, entonces Vamos a comenzar A ver, desde aquí ¿Qué tal? No, ¿verdad? Está muy elegida Entonces yo creo que la voy a poner aquí Y la estoy otra vez Ahí, yo creo que ahí A ver, ahí Ahí, perfecto Ahí estaría más que perfecto Bueno, aquí es nueve, sí Muy bien Pues lo primero que nada, quiero decir una cosa Si quieren que hagan más videos como este De Nenuco Hermanitas Traviesas Tienen que, tenemos que llegar a los tres No, mientras los tres likes O a los tres suscriptores A los primeros que lleguen Y haré más aventuritas Como hora de dormir Su rutina O también les enseñaré a mi bebé Rebón O quieren que les enseñe a Mi American Girl Y bueno, esta es mi bebé Highline Gran Highline Bueno, ella se llama Shakira Especialmente le puse Shakira Por su pelo Y este también Ella se llama Fanilu Y bueno, no sé si ya dije Que el juguete venía roto Esto ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Esto venía roto Y yo pensé que era normal Pero vi unos videos Donde este pues También este Hacían este Pues de esos Videos de Nenuco Hermanitas Traviesas Y pues vi que no También faltaba una pasta de dientes Que yo revisé en todos Y no la vi Ok Bueno Vamos a jugar con este hermoso Hermoso buquete Está bien Venga Acá Si no les viene este cepillo Es porque este no viene incluido Este Yo lo compré Aquí está Vamos a agarrar Este cepillo Este cepillo si viene Pero este no Y aquí tengo su esponjita Y bueno Vamos a empezar a jugar Vamos a hacer la escena Donde yo me voy Y ellas van a hacer Sus pequeñas Traviesas Ay que se ha caído Ay agarradita Muy bien Muy bien Aquí quédense No voy a hacer ninguna 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 Travesura Ok niñas Porque la otra vez Hicieron otra Travesura Ok Adiós Oye Es que también le hacemos Una Una Travesura Si Ok Pero Amor dijo Que no No importa Amor Bueno Tome Tú me pintas A mí ¿Vale? ¿Vale? Muy bien A mí me siento Te vamos a hacer Un gato Nariz Bigotes Perfecto Ahora yo Te daré una mariposa Te daré mi mejor pintada Apenas soy un baby Y no sé lo que hago Es lo que te digo Ahora yo Ahora yo Mira Hay que sacar esto Aquí hay papel El papel Que no sé sacar Sí A ver Aquí hay algo más Habla de prendetores Sí ¿Qué más hay aquí? Más papel La cama de mamá A ver A ver Huele rico Bueno Está bien Ay Pero niñas ¿Qué ha desecho? Ay No puede ser Hay que arreglar Todo esto Menos mal Con agua Se baja Y este papel No Y tú Fanny No No le esperaría De ti Eres muy Muy tranquila También de ti Shakira ¿Qué fue lo que las hizo ¿Qué fue lo que las hizo así? No entiendo Bueno Está bien Solo por hoy Les perdonaré Pero acuérdense Que ya les he perdonado Muchas, 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 muchas veces Pero esta es la última Última, última 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 De la última De las tres Miren Vamos a, pues Arreglar Este papel De van Aquí Perfecto Ahora Vamos a Vamos a Poner Vamos A De Agua Les pongo Y Le van A Echar Loco Y Mira Las cejas De pasas Mira El brazo El otro brazo Ahí Esto ya está Pero ¿Qué ha pasado a ti? Tú pareces Más que nada Negamente Ay Ya me has manchado Bueno Ahora Hay que limpiarte Sí Sí, 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 sí La arena es chino Mientras mamá La limpia ¿Qué no es chino? ¿Qué no es chino? ¿Qué soy? Pero Nenoco ¿Qué mamá? ¿Y De esos chinos Que tienes Tú ahí? ¿Cuáles chinos mamá? A mí no me pusieron chinos Sí Ay Hay que limpiarte Ahora Hay que limpiarte Esa cabeza Moja más Tentito Esa Tocalla Ay Tú también Y las cejas Y castigadas Dije que No Dije que Las iba a perder Solo esta vez Pero Esta vez No Se pasaron Mucho No Muy bien Muy bien Muy bien si les ha gustado este video compartan adiós